Un santo que murió peritense, purifica el agua, purifica, debéis tenerla en la cama, una noche, debéis purificaros y rezar, y pasar la mano por el vientre, la fuerza del peregrino, ¿sabéis? He visto el finisterro, he atravesado tierras en guerra, los bosques oscuros y las montañas sin final, pero también he cruzado ciudades miliciosas, y he oído hablar de bellas ciudades sarracenas y judías, ya sé, me lo han contado que hace unos meses, al ver que no volvía, me disteis por muerto, no os apenó demasiado, cantasteis mi nombre en una misa y ya, pero no os culpo, es la voluntad de Dios, así lo ha querido, pero yo no. Yo no quería, el condado necesitaba la ayuda del cielo, y la condesa se lo hizo saber a Mosén, hay que mandar a alguien a rogar al apóstol, pero yo, el monaguillo, ni su valiente ni su fuerte, yo no sé hacer vino, si con que el viento mueva sus espaldas, me va desinvocando a San Blas, pero sin los saturnales de noche vieja, me he escondido siempre debajo de la campana, por eso no sonaba las campanadas, cuando lo di como ser delante de todo el pueblo, en tres días saldrá un peregrino a compostearla, con todas nuestras prendas, y será, que quien, me quedé blanco, me dieron sudores, un demonio invisible me soltó el vientre y no me dejaba respirar, No, no, yo no, no me mandéis, por favor, ¿por qué me separáis de las viñas? Y mi querida Eulalia, ¿qué va a hacer ella? Guillaume, tú eres lo único que tenemos, ya sé que no había ninguno, ningún soltero, sano, con dos piernas, que sepa de monedas arracenas, y los pocos latines, que aprendí con el monedero, si hasta propuse a Eulalia que nos fuéramos a escondidas, ¿no sería mejor pagar a un viajero de Barcelona? No, este fiar que pueda, ah, ah. Así que invoqué a San Nicolás, patrono de los niños, a San Blas, a San Sebastián de los valientes, finalmente me escondí, claro que no me fui lejos, me daba tanto miedo alejarme, el mozén ya sabía dónde encontrarme, ¡Qué poca cabeza! Repetir a escondite, ¿a quién se le ocurre? Me sacaste y salgaste de la campana, yo gritaba y golpeaba a la campana con la cabeza, que todos vinisteis hablando, lo recuerdo bien. ¡Es Guillem que no quiere ir! Y yo me fui pensando Al fin del mundo, mi mamá A mí, él me salió de un año Ya sé por qué, Virgen Santa Como soy el que más es antigua Les parezco un santurrón Me cargan de mamás Me ponen dinares de oro Todos los ahorros El mantillo bordado de la Virgen Eulalia, reza por mí todas las noches hasta que vuelva Dicen que volveré Cuatro meses Para la medidia estoy en casa Ay, estoy seguro de que moriré Me matarán, me arrancarán los brazos, me sacarán los ojos Desde ahora me comí en el puesto de Santiago para que me mate Antes de sufrir tanto No quiero acabar deseado O a deficio contrahecho Pasaría si vuelvo y la Eulalia no me quiere Es que prefiero morirme Y así, rezando Caminé hasta Barcelona Diez horas de marcha Pasé el río por San Boy Por las puertas de San Antonio Llegué a San Pau de Alcán Junto a la puerta de Poniente La de Santa Eulalia Allí busqué a Germá Bernabé Que me buscó una comitiva de peregrinos A la que unirme para no viajar solo A los dos días llegaron En barba Desde Sicilia Unos guerreros muy importantes Con espadas Y caballos Cuatro guerreros Y dos criadas Caballeros sicilianos A los que el rey de Sicilia Mandaba a Compostela A pedir al santo su bendición Para sus nuevos dominios de África Y de Italia Yo hice lo que pude Por entenderlos Claro que un poco cablejo Con los criados Y cuando me decían algo Pues no sé ¡Guardate en el cambio En el caballo! Yo soltaba la que podía ¿Eh? Dona no mis pachen ¿Eh? Cuítales pecata mundi Agnes de ir Así que me dieron por bobo Y me dejaron caminar solo Romeando mis miedos Sentíame más tranquilo Entre los soldados ¡Ay! Siempre que esquivase Las patas de los caballos Los caminos Nos llevaron a las montañas Y yo temblaba Pensando que habíamos De pasar por Lérida Territorio saraceno Pero más peligros hubo En las tierras cristianas Más allá Según decían En el reino de Aragón Donde grupos de soldados Aparecían en los caminos Y caballeros de mar delante Corrían las carruzas Mi corazón se paralizaba Cada vez que oía caballos Acercándose A cada paso Hay que pagar un portazo Los sicilianos Enseñabanos Algo conducto papal Que nos abría el paso Cuando se nos preguntaba Decían Milites Som Sin pache Domine Nosti Jesucristis Predignantes ¿Eh? ¿Yo? Milites? Pocus Pocus Pensaba ¿Qué? ¿Qué?